Sí, Chicho! Salud, Chicho! Ya estamos aquí, muy buenas tardes, con el gurú a pocos minutos de que empiece el partido de Argentina versus Colombia, y como verás ya somos Che, somos Che boludo! Nos hemos vuelto, ¿qué? Boludo! ¡Boludo! Y hemos aprendido el tango, Chicho! Vamos Argentina, que confiados de inicio a fin, estos dos peruanitos como siempre los van a alentar. Hoy, ¿cuánto más van a ganar? 3-0, de todas maneras. ¡Vamos Argentina! Un datito, YouTube me borró el video de Chile versus Argentina ¡Me lo borró! Ya les contaré eso, pero les pediré, por favor, que nos ayuden en este video a que haya 300.000 vistas, muchas más, porque nunca nos van a asustar, ni intimidar para que nosotros sigamos alentando a Argentina y a Perú. ¡Así que ¡Vamos Argentina! Está arrancando Di María, está con todo Di María, vamos ¡Vamos Flapo! ¡Vaya! ¡Vaya Flapo! ¡Vaya Flapo! ¡Tanquilo ahí! Vamos haciendo un recuento, mi querido gurú, ¿qué te parece? En el partido que jugó Chile versus Bolivia allá en La Paz, el partido de primer tiempo quedó 1-1, otra vez hermoso para que Bolivia se disparen y quedó el partido 3-2. Bien por Chile, Bolivia, la verdad que creo que justamente quedé eliminada. En La Paz, ¿cómo vas a permitir que te metan 3-P para que sea malo? Y entiendo que Uruguay ahorita ya va a 2-0 creo que el pronóstico tuyo era al revés al revés, gurú pero vamos Argentina, acá tiene que quedar 3-0 ¡Vamos! ¡Eso, eso es! ¡Vamos Flaco! ¡Está ahí! ¡Claro! ¡Pártelo! ¡Uy! ¡Sí! ¡Gol! ¡Uy! ¡Vamos Flaco! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡No! 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 ¡Está mal! ¡Qué bien! ¡Flaco! ¡Uh! ¡Flaco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Flaco! ¡Un poquito! ¡Qué monstruo es este pata! ¡Qué monstruo! Si fuera colombiano o el técnico de Colombia le pondría una marca personal a Di María lo dejan libre ¡Vica! ¡Aguántalo! ¡No! ¡Bien! Argentina Consejo de pata por el medio Colombia marca mucho por los costados por el medio por el medio es la voz hasta ahorita haciendo 27 minutos ¿Cómo ves el partido? lentísimo lento lo que pasa es que yo creo que lo veo lento porque es el planteamiento que ha hecho Colombia o sea, Colombia está haciendo que Argentina no nos quiere invitar para ganar para ganar o sea, está esperando un... ¡Qué monstruo! ¡Para adentro! ¡Pero vamos Argentina! ¡Vamos! ¡No te la comas! ¡No te comas ese cuento de tirarse para atrás! y que en una valla ¡No! 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 Acuérdense que Colombia tiene que ir a ganar ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Vamos Argentina! ¡El primero! ¡El primero! ¡Burú! ¡El primero! ¡Vamos Martínez! ¡Con huevos! ¡Justo lo hablábamos! ¡Lento! ¡Lento! ¡Pero seguro! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos Martínez! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora Colombia va a ir con todo y se va a abrir espacio y viene el segundo y el tercero ¡Vamos! Esa es la de un boleador te dan 5 segundos contra el arquero y tienes que definir ¡Carajo! ¡Así es! ¡Bien Argentina! ¡Qué hermoso! ¡Hermoso Argentina! ¡Chiquita! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acá! ¡Falta! ¡Falta! ¡Eso es! ¡Va a patear el flaco! ¡Va a patear el flaco! ¡Vamos flaco! ¡Acá viene el segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Uuuu! ¡Solo un! ¡Solo un! ¡Sí María! ¡No puede ser! A ver, a verla de nuevo A ver ¿Cómo la sacan? ¡Uy! ¡A mano cambiada! ¡Buena arquero! ¡Ahí ya buena! ¡La sacó bien el perro! ¡Felizmente no nos toca jugar a Argentina! ¡Jajaja! Le hemos hecho buenos partidos a Argentina ¿Te acuerdas? ¡Claro! ¡Que se cansa! ¡Que se falla a penar el YouTube! ¡Puta! ¡Vosotros lo queremos! ¡Vosotros lo queremos! ¡Pero qué bajo! ¡Bajo! ¡Hasta el cuadrado! ¡Díaz! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¡Has conocido el juego de Colombia! ¡Has conocido el juego de Colombia! ¡Has conocido! ¡Pero de verdad! O sea, no sé qué está pasando ¡Colombia no juega así! ¡Colombia no juega así! ¡Colombia no juega así! ¡Papá! ¡Me informa! 42 minutos del partido Ya va a acabar el primer tiempo Si tuvieras que nombrar Al jugador del partido hasta ahorita Di María Di María Angelito Di María Y venció a un rosa Martínez Martínez Sí, cerrado ¡No lo dejes al Végate! ¡No! ¡Grande! ¡Sácalá! ¡No! 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 ¡Chist! ¡Qué grandes son, arquero! ¡Uh! A ver... No es el dejarlo libre, qué pata, ¿eh? ¡Rompe la línea por el... ¡Qué bien! ¡Qué bien el arquero! Ya entró, ya... Ya entró, ya... En el campo de juego Y la vamos a darle a repetir... Era, ¿no? No, se la acabó bien, bien abajo, bien Se anajaba el partido de verdad ¡Uy! ¡Acabó! ¡Bax! ¡Bax! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! Muchachos, se acabó el primer tiempo Y Argentina va 1 a 0 ¿Cuántos más tiene que haber, gurú? Dos golazos ¡Dos golazos, che boludo! Dos más necesitamos Es importantísimo Vital, argentino, que nos apoyes con este triunfo Así sean 2, 3 Si puedes 3 Colaboras con el gurú Y con estos pronósticos Pero, por favor, es necesario Porque ahorita Ya ganó Chile a Bolivia Y ahorita Uruguay le está metiendo 4 4 pepas a Venezuela Recién se está sintiendo en la mano de Perkeman Para las siguientes eliminatorias Probablemente hay un mejor juego de Venezuela ¡Pero ahorita! ¡Gol! Argentina Tienes que ganar como sea, por favor Porque nosotros vamos a hacer nuestro papel Así que, por favor, ayúdanos A que las cosas se mantengan ¡Vamos, Argentina! Empezó el segundo tiempo Y aparentemente han saltado los mismos jugadores al campo Así que vamos, Argentina ¡Vamos, con todos! ¡Chao, ludo! Ordenando a sus compañeros en defensa Por este tiro libre A cargo de Ángel Di María Di María con el centro Mamuche ¡Uuuu! ¡Vamos, vamos! Ese flaco Di María ¿Cómo corre? No solamente está arriba Marcan Y me parece que tiene 33 años 33, yo tengo 35 Y no puedo correr dos cuadras ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maestro eres, flaco! Un abrazo de aquí De tu canal favorito ¡Habla, Chicho! Otro dato importante Es que no está Jerry Mina Juegando contra el que tiene Importante, ¿eh? Porque los córneres Es una pesadilla Se falta a mí de 5 metros Es el que le rompió la nariz A la padula El que le dijo ¡Iñata, mi compadre! Y segundo Es el que dijo Que Colombia le iba a dar El verdadero chocolate A pego ¡Ah! ¡Soberbio! ¡Soberbio! ¿Qué le cantó a Cristian Cueva? ¡Pónselo, amorcito, por chistoso! Hoy elimina Hoy elimina Te voy a dar Tu chocolatito Con tu paleto Vaya, vaya Bien Puta madre Sele Ponle pie Bien ¡Juegue! ¡Aca! Ya limpicó ¡Día, mía, pégale! ¡Día, María! ¡Uuuu! ¡Juegue! ¡La madre! ¡Juegue! 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 La sacó El perro la sacó La sacó La sacó Me parece A ver Primero se juntan muy bien Ahí la otra ¿Puedo darle al otro? No, pero mira Aquí la otra Lo ve Lo ve Aquí la otra Mira, ¿lo ve? ¡Uuuu! ¡Juegue! Con las uñas Con las uñas Lo ha sacado ¡No! ¡Juegue! 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 Flaco, no te vayas, tú eres la carta gol Vamos de marea Lo he visto subir, lo he visto subir A mí me teno cosas ¡Bum! 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 Presiona, presiona, pegate No lo dejes entrar ¡No, no lo dejes, síguelo! ¡Uy! ¡No! ¡Mujica, Mojica! ¡No! 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 ¡Guchito! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta, qué! ¡Algrentina! ¿Como la haces esto? ¡La puta madre! ¡Ya no puede ser! ¡Va, ve! ¡Va, ve! ¡Puta, qué la sacó con la madre! ¡Dios mío! ¡Colombia lo sufre! ¡Estás viendo que es colombiano, gurú! No le tenemos bronca, no hay nada particular esto es fútbol esto es fútbol vamos Dybala con esto nos consagramos hermoso fuerte fuerte Dybala esta bien esta bien pelotazo para la escuela fíjate vamos 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 tenia que ser que no la pateas el go era el go era de el el go claro es que claro lo vio solo pero muy muy no esta bien que no ser egoista pero metela compadre que sufrimiento compadre esta jugando Peru esta jugando Peru arbitro que pasa una bien bien Argentina gracias gracias vamos muy bien Argentina acabo el partido lo hemos ganado lo hemos ganado 1 a 0 no importa no ha sido 3 como dijo pero hemos ganado el partido y eso era lo que necesitábamos mil gracias como he puesto en todos los comentarios no te olvides de seguir apoyando a este humilde canal nosotros estamos contigo hincha de la selección argentina y mucho más hinchas acérrimos hasta el final como dice hinchas hasta el final hasta el último minuto con la selección peruana gracias por el apoyo y ojala que este video llegue a 300 mil likes como sea gracias Argentina ahora si nos vemos en un próximo video de tu che boludo peruanisimo indestructible y sanmiguelino canal habla chicho